Un beso Medio loquito Que sea super suavecito Y que me haga suspirar Te juro Que no me lavo mas la cara Si tu boquita esta pintada Como un tatuaje quedara Un beso Un beso de tu boca quiero Que sea como un caramelo De gusto rico rico Dulce rico Bueno y sabroso Un beso Un beso de tu boca quiero Que sea como un caramelo Que me lo quiero decorar Y a todas las chicas Les queremos regalar Muchos pero muchos Rico 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 besos Con Mike Con Mike Un beso Que me deje medio loquito Que sea super suavecito Y que me haga suspirar Te juro Que no me lavo mas la cara Si tu boquita esta pintada Como un tatuaje quedara Como un tatuaje quedara Un beso Un beso de tu boca quiero Que sea como un caramelo Que sea como un caramelo De gusto rico rico Dulce rico Bueno y sabroso Un beso Un beso de tu boca quiero Que sea como un caramelo Que me lo quiero decorar Un beso de tu boca Un beso de tu boca quiero Que sea como un caramelo Que sea como un caramelo De gusto rico rico Dulce rico Bueno y sabroso Un beso Quiero Un beso Dulce rico Bueno y sabroso Un beso Un beso de tu boca quiero Que sea como un caramelo De gusto rico rico Dulce rico Bueno y sabroso Un beso Un beso de tu boca quiero Que sea como un caramelo De gusto rico rico Dulce rico Bueno y sabroso Un beso Un beso de tu boca quiero